En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Palacio de Salomón Salomón construyó su palacio en trece años. Lo concluyó en su totalidad. Construyó la sala del Bosque de Líbano, de cien codos de longitud, cincuenta de anchura y treinta de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas también de cedro, que reposaban sobre las columnas. Un artesano de cedro reposaba sobre los travesaños que apoyaban sobre las columnas. Cuarenta y cinco en total, quince por cada fila. Había tres filas de ventanas con celosías, una frente a otras, de tres en tres. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares, unas frente a otras, de tres en tres. Hizo el pórtico de las columnas de cincuenta codos de longitud y treinta de anchura. El pórtico estaba en frente de las columnas, y había columnas con un docel en frente. Hizo el salón del trono o de la audiencia, donde administraba justicia. Estaba recubierto de cedro, desde el suelo hasta las vigas. El edificio en que residía en otro patio, en el interior del pórtico, tenía la misma estructura. Hizo también otro edificio como este pórtico para la hija del faraón, que Salomón había tomado por mujer. Todo era de piedra selecta, talladas a medida, cortadas con sierra por los lados externos e interno, desde los cimientos hasta las cornizas, y en el exterior hasta el patio principal. Los cimientos eran de piedras de calidad, grandes piedras, de diez y de ocho codos, y encima piedras escogidas, talladas a medida, y madera de cedro. En el exterior, el patio principal tenía en torno tres filas de piedras talladas y una de vigas de cedro, igual que el patio interior del templo del Señor y el pórtico del palacio. Girán el broncista El rey Salomón mandó que buscasen y trajeran a Girán de Tiro. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido un tirio, artesano del cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Se presentó ante el rey Salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado. Las columnas de bronce Fundió las dos columnas de bronce, una media dieciocho codos de altura y doce de circunferencia. Lo mismo la segunda columna. Fabricó dos capiteles de bronce fundido de cinco codos de altura cada uno con objeto de situarlos sobre lo alto de las columnas. Hizo dos encajes y dos trenzados a modo de cadenas para los capiteles en lo alto de las columnas. Un trenzado para cada capitel. Colocó dos hileras de granadas alrededor de cada trenzado. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas. Cuatrocientas en total, colocadas sobre la moldura situada detrás del trenzado. Doscientas granadas alrededor de cada capitel. Erigió las columnas ante el pórtico de la nave. Alzó la columna de la derecha y llamó Yaquín. Elevó la columna de la izquierda y la llamó Boaz. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas. Así concluyó el trabajo de las columnas. El mar de bronce Fabricó el mar de metal fundido que medía diez codos de diámetro, cinco de altura y treinta de circunferencia. Debajo del borde había calabazas todo alrededor que daban vuelta al mar a lo largo de treinta codos. Eran dos filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Reposaban sobre doce bueyes, tres mirando al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este. Sobre ellos se asentaba el mar que estaba dando partes traseras de los bueyes mirando hacia el interior. Medía un palmo de espesor y su borde se parecía al cáliz de la flor de azucena. Tenía una capacidad de dos mil medidas. Las basas móviles y los estanques de bronce. Construyó también las diez basas de bronce de cuatro codos de largo cada una, cuatro de ancho y tres de alto. La estructura de las basas consistía en una serie de paneles que estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones, había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado. Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce y ejes de bronce. Sus cuatro pies tenían asas debajo de la pila y los apliques estaban fundidos. Su boca, desde el interior de las asas hasta arriba, medía un codo. La boca, redonda, tenía un soporte de codo y medio. Sobre ella había también esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban bajo los paneles y los ejes de las ruedas estaban en la basa. Cada rueda medía codo y medio de altura. La forma de las ruedas se parecía a la de la rueda de un carro y todo era de metal fundido, ejes, llantas, radios y cubos. Los cuatro ángulos de cada basa tenían sendas asas y la basa formaba un cuerpo con su respectiva asa. En la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo y en la cima de la basa los ejes en el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y voluntas alrededor. Fabricó las diez basas de idéntica forma, una misma fundición y un mismo tamaño para todas. Hizo diez pilas de bronce con una capacidad de cuarenta medidas, cada una, cada pila medía cuatro codos. Había una pila sobre cada una de las diez basas. Colocó las basas cinco al lado derecho del templo y cinco al lado izquierdo del templo. El mar lo colocó en el lado derecho del templo hacia el sureste. Mobiliario menor resumen. Girán fabricó los ceniceros, las paletas y los acetres. Girán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo del Señor. Dos columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las dos columnas, los dos trenzados para recubrir las dos molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas, las cuatrocientas granadas para los dos trenzados, dos filas de granadas para cada trenzado, las diez basas y las diez pilas sobre las basas, el mar y los doce bueyes debajo del mar, y los ceniceros las paletas y los acetres. Todos estos objetos que Girán hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán en los moldes de tierra entre Sukkot y Sartán. Su cantidad era tan enorme que no era posible calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo del Señor el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros delante del santuario, cinco a la derecha y cinco a la izquierda de oro fino, las flores, las lámparas y las despilvaderas de oro, las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas y los braceros de oro fino, los goznes para las puertas del santuario interior, el santo de los santos y para las puertas de la nave del templo de oro. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo del Señor, hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y las demás objetos y lo depositó entre los tesoros del templo del Señor. Traslado del arca de la alianza Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los israelitas ante el rey Salomón en Jerusalén para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David que es Sion. Se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel. En el mes de Etanín que es el mes séptimo de la fiesta vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel toda la comunidad de Israel reunida en torno a él sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor al santuario del templo el santo de los santos a su propio lugar situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían esta y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario pero no se dejaba ver más hacia afuera. Ha estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb. Las tablas de la alianza que el Señor estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Dios toma posesión de su templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario pues la nube había llenado el templo del Señor los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio pues la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón dijo el Señor puso el sol en los cielos pero ha decidido habitar en densa nube he querido erigirte una morada principesca un lugar donde habites para siempre. Discurso de Salomón al pueblo El rey volviéndose bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie y dijo bendito sea el Señor Dios de Israel que con su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca cuando dijo desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel no elegí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre del Señor Dios de Israel pero el Señor dijo a David mi padre has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre has hecho bien en ello pero no serás tú el que construya el templo un hijo tuyo fruto de tu virilidad será quien construya el templo a mi nombre el Señor ha cumplido la promesa que pronunció me ha establecido como sucesor de mi padre David y me ha sentado sobre el torono de Israel como el Señor había dicho por mi parte he construido el templo al nombre del Señor Dios de Israel y he dispuesto en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza que el Señor pactó con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto oración personal de Salomón Salomón se puso ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel extendió las manos al cielo y dijo el Señor Dios de Israel no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra tú que guardas la alianza y la fidelidad de tus siervos que caminan ante ti de todo corazón y que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste y has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido ahora pues Señor Dios de Israel mantén a tu siervo David mi padre la promesa que le hiciste cuando le dijiste nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel siempre que tus hijos guarden su camino procediendo ante mí como tú has procedido y ahora Dios de Israel cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre habitará Dios con los hombres en la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte cuanto menos este templo que yo te he construido inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo Señor Dios mío escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia que día y noche estén abiertos tus ojos hacia este templo hacia este lugar del que dijiste allí estará mi nombre escucha la plegaria de tu servidor entona en dirección a este lugar escucha las súplicas que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en adelante en dirección a este lugar escucha desde el lugar de tu morada desde el cielo escucha y perdona súplica por el pueblo en caso de que un hombre peque contra su prójimo y este pronuncie una imprecación para atraer la maldición sobre él si el primero viene con su imprecación ante tu altar en este templo escucha tú desde el cielo intervén y juzga a tus siervos declara culpable al malo de modo que su conducta recaiga sobre él e inocente al justo retribuyéndole según su honradez cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti y se vuelva a ti y alabe tu nombre ore y suplique ante ti en este templo escucha tú desde el cielo perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y dejen de haber lluvia y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado porque los humillaste escucha tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enséñales el buen camino que deberán seguir y envía la lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo cuando en el país haya hambruna peste tizón anublo langosta o pulgón cuando el enemigo ponga asedio en sus puertas en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel que conozca personalmente la aflicción eleve plegarias y súplicas y extienda su mano hacia este templo escucha tú desde el cielo lugar de tu morada perdona e interven dando a cada uno según su merecido tú que conoces su corazón tú el único que conoce el corazón del ser humano de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres otras oraciones también al extranjero al que no es de tu pueblo Israel y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu nombre porque oirán hablar de tu gran nombre de tu mano fuerte y de tu brazo extendido escúchalo tú desde el cielo lugar de tu morada concede al extranjero lo que te pida para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo lo envíes por donde lo envíes y suplique al Señor vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre escucha tú desde el cielo su oración y su plegaria y hazles justicia cuando pequen contra ti pues no hay persona que no peque y tú irritado contra ellos los entregues al enemigo y sus vencedores los deporten al país enemigo lejano próximo si en la tierra de sus dominadores se convierten en su corazón se arrepienten y te suplican diciendo hemos pecado hemos actuado perversamente nos hemos hecho culpables es decir si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo que he edificado a tu nombre escucha tú desde el cielo lugar de tu morada y perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti todas las rebeliones que cometieron concédeles que encuentren la compasión de sus dominadores para que se apiaden de ellos porque son tu pueblo y tu heredad los que sacaste de Egipto del crisol del hierro conclusión de la plegaria y bendición del pueblo que tus ojos permanezcan abiertos a las súplicas de tu siervo a la súplica de tu pueblo Israel para escucharles en cuanto te imploren porque tú Señor apartaste para ti en herencia entre todos los pueblos de la tierra según dijiste a través de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto cuando Salomón concluyó estas plegaria y súplica al Señor se levantó de delante del altar del Señor donde había estado arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo y puesto en pie bendijo a toda la asamblea de Israel diciendo en voz alta bendito sea el Señor que ha dado el descanso a su pueblo Israel según todas sus promesas no ha fallado ni una sola de la palabra de bondad que prometió por medio de Moisés su siervo que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres que no nos abandone ni nos rechace que incline nuestro corazón hacia él para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandamientos preceptos y decretos que ordenó a nuestros padres que estas palabras mías con las que he suplicado ante el Señor permanezcan cercanas al Señor nuestro Dios día y noche para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel según las necesidades de cada día para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que el Señor es Dios y no hay otro y vuestros corazones estén enteramente con el Señor nuestro Dios y conduciéndolos según sus decretos y guardando sus mandatos como en este día sacrificios en la fiesta de la dedicación el Rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios ante el Señor Salomón sacrificó como sacrificios de comunión en honor del Señor 22 mil bueyes y 120 mil ovejas así fue como el Rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor aquel día consagró el Rey el atrio interior que está delante del templo del Señor ofreciendo allí el holocausto la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión pues el altar de bronce que estaba ante el Señor era demasiado reducido para contener el holocausto la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión en aquella ocasión Salomón celebró la fiesta todo Israel estaba con él una asamblea inmensa desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto ante el Señor nuestro Dios en el templo que había construido comieron bebieron e hicieron fiesta ante el Señor nuestro Dios durante siete días el día octavo despidió al pueblo bendijeron al Rey y regresaron a sus tiendas gozosos y felices por todos los beneficios que el Señor había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel nueva aparición divina cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor el palacio real y todo cuanto había deseado hacer se apareció el Señor a Salomón por segunda vez como se le había manifestado en Gabaón el Señor le dijo he escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre y en cuanto a ti y te conduces ante mí como lo hizo David tu padre con corazón íntegro y recto haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y decretos afianzaré el trono de tu realeza sobre todo Israel para siempre como prometía David tu padre no te habrá de faltar alguno de los tuyos que se siente sobre el trono de Israel pero si vosotros y vuestros hijos dejáis de ir tras mí y no guardáis los mandatos y decretos que os he dado y vais a servir a otros dioses postrandos ante ellos arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre e Israel se convertirá en ejemplo y escarnio ante todos los pueblos y todos los que pasen ante este templo que debía ser sublime quedarán estrupefactos y silbarán diciendo ¿por qué ha actuado el señor de este modo con esta tierra y este templo? y responderán porque abandonaron al señor su dios que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto abrazaron otros dioses se postraron ante ellos y les rindieron culto por eso ha hecho venir el señor sobre ellos todo este mal tratado con Girán Salomón tardó 20 años en construir las dos residencias el templo del señor y el palacio real Girán rey de tiro había proporcionado con tal fin a Salomón madera de cedro y de cipres y todo el oro que necesitaba por lo que el rey Salomón entregó a Girán 20 ciudades en la tierra de Galilea salió Girán de tiro para observar las ciudades que Salomón le había entregado pero no le agradaron y se quejó ¿qué ciudades son estas que me has entregado hermano mío? las denominó tierra de Kabul nombre conservado hasta el día de hoy Girán había enviado al rey 120 talentos de oro leva para las construcciones esto es lo referente a la presentación personal que el rey Salomón estableció para construir el templo del señor y el palacio real el milo y la muralla de Jerusalén Hazor Megidó y Geser el faraón rey de Egipto había subido y tomado Geser y tras incendiarlas y matar a los cananeos que habitaban la ciudad la entregó en dote a su hija la mujer de Salomón quien reconstruyó Geser Bet-Jorón de abajo Balat y Tamar en la estepa del país todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón las ciudades de carros y las de caballos y todo cuanto Salomón quiso construir en Jerusalén en el Líbano y en todos los dominios de su reino a cuantos quedaron de los amorreos hititas pericitas jivitas y jebuceos que no eran israelitas y cuyos descendientes habían permanecido en el país y a los que los israelitas no habían podido exterminar mediante anatema Salomón los redujo a mano de obra forzada como ha sucedido hasta el día de hoy pero a los israelitas no les impuso trabajos forzados porque eran sus hombres de guerra oficiales y jefes escuderos y jefes de sus carros y de su caballería 500 eran los capataces de los prefectos que estaban al frente de las obras de Salomón que estaban al cargo de la gente que trabajaba en las obras el rey edificó el miló una vez que la hija del faraón subió de la ciudad de David al palacio que Salomón había construido para ella el servicio del templo tres veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había construido al señor y quemaba ante el señor las ofrendas abrazadas llevó a conclusión la obra del templo Salomón Naviero el rey Salomón construyó una flota en Esión Geber que está cerca de Elat a orillas del mar de Zub el territorio de Edom Girán envió a las naves hombres suyos marineros expertos en la mar que acompañaron a los hombres de Salomón fueron a Ofir y trajeron de allí cuatrocientos veinte talentos de oro que llevaron al rey Salomón a los hombres de Salomón de Salomón de Salomón Gracias.